...adultez, me parece que está haciendo cada vez más adulto. ¿Y cómo dentro de esta adultez y estas no fiestas y todo, cómo te trata en este momento esta... Todos los periodistas de espectáculo no lo van a preguntar, lo voy a preguntar yo. Preguntar, ¿eh? ¿Cómo te trata esta relación a distancia que estás teniendo? ¡Sos el único que puede! ¡Ah, pero te ganaste el mano, Diego Ramos! ¡Sos el único que puede preguntarlo, Diego! No, esta relación a distancia me trata muy bien. Por empezar, porque ya está llegando al país. ¿Ah, sí? ¿Cuándo llega? Está ahora llegando, sí, mañana, mañana ya está llegando a Argentina. Se queda unos días con su familia. Vos pensás que hace un año que no se ven y tiene que compartir tiempo con su gente, con sus amigos. Yo el lunes seguramente viajo para allá para verla un ratito. Y ya se viene para acá conmigo el 13. Yo creo que el 13 de enero ya está instalada acá. Viaja para ver a la novia. O sea, el lunes que viene vos venís a viajar. Bueno, viaja a ver a la novia y a tu mamá. Puede haber presentación. A tu mamá. Te quiero, Diego. A tu mamá la agregaste vos. ¡La agregaste vos! No, pues ya tu mamá puso cara de viajar para ver a la novia. A mí no. No, pero a vos te ves todo el tiempo. Seguro voy a ver a mamá. ¿Podemos decir que el lunes que viene esta presentación vas a cenar con ellos o no? No, yo quiero que estén ellos solos. ¿Sabés cómo se extrañan? Hace un montón que no la ve. No voy a estar yo ahí metida. Hace dos meses que no nos vemos más o menos. Tengo muchas ganas de verla. Tenemos muchas ganas también de que se conozcan. Y claramente necesito que se conozcan. Primero véanselo ustedes. A ver cómo sigue la relación. También tengo que conocer a la familia. A la familia de ella también. Hay que hacer todo al mismo tiempo. ¿Todo al mismo tiempo? ¿Cómo es el mismo tiempo? Y Fede, ¿hasta cuándo? Y porque ella no viene muchos días. Entonces tengo que conocer a la familia de ella. Tengo que hacer que se conozcan ustedes. Tenés que hacerle la tarta de atún y todas esas boludeces que hacemos nosotros. Y después me dejan plantada con la tarta de atún y en el plan de queso. No, pero eso ya pasó. Bueno, pero no tiene que hacerle. Carmen, tengo una pregunta del público. A ver. Del público que me pregunta. No soy yo, diría Mirta. Esta pregunta me acaba de llegar del público que es. Estefi Berardi viajó este fin de semana a pasar. Y el año pasado el de María también a Mar del Plata. ¿Te la has cruzado en algún lado? No, 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 no. Para nada. Me escribió, de hecho, me dice. ¿Qué se hace en Año Nuevo? ¡Epa! No sé, reina. Yo tengo que debutar. No hay nada. Creo que está bruto. Creo que está mute. No sé, reina. No dije no contestar. Cállense un poco. ¡Oh! Le dije claramente. Hay bruto, hay mute. Pasala bien. Yo me voy a Chapa, le dije. Yo me voy a comer una cosita y me voy a dormir tempranito. No dice Chapa. Así fue, Tefi. No, no nos cruzamos, no nos cruzamos. No, no nos cruzamos. No, Chapad Malal, Chapad Malal. Sí, 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 sí. Es verdad, es verdad. Yo salí, me recomendó un lugar. Al final fui al de al lado. Fui a Santa. Y charlamos, pero no, no. A Santa, a Santa Divina, siempre. Alberto Martín, le quiere preguntar.